Un agradecimiento a los patrocinadores de este video, Hugo Pincheira, La Gran Patata, Michelle Martínez, Nachi Gaelum, Cristian Javier, Joseph Jesús Buendía, el señor X y la señora Y. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que tú también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Espero que disfruten el siguiente video. Los recursos ya llegaron. Estamos cargados y listos para recapturar lo que era nuestro asentamiento. Cambio. Lo entiendo, lo entiendo. Pero ¿no sería mejor...? ¿No sería una mejor idea esperar tal vez un poco? El motín. ¿Recuerdas que te lo dije en algún momento? ¿Acerca de lo que iba a pasar? Aún puede pasar. Si nuestro enemigo se autolimpia, esa sería una ventaja para nosotros. Sí, puede que sea cierto. Bien, de cualquier manera, vamos a mantenernos a una distancia corta. Vamos a mandar algunos obeliscos para que puedan revisar el complejo. Para que estemos listos para atacar cuando sea necesario. Así podremos tener la mejor oportunidad presente. Cuando Brown finalmente los golpee, que todos los demás que sean amigos se queden adentro. Sabemos que tú eres un soporte. No, lo siento. Un soldado. Pero aún así, no espero que pelees. Pero si es que puedes soltar a algunos soldados cautivos, entonces ese sería un buen movimiento para hacer. Hasta parece de película. Agentes detrás de nuestras líneas enemigas. Puede ser maldita sea valioso. No te precipites entonces, archivista Julie. Las cosas volverán a ser como eran antes. Te lo prometo. Sí, pero sin faltar al respeto, comandante en jefe Nathan, estos campesinos ya han puesto a marchar diferentes patrullas que están patrullando cerca del complejo. ¿Crees que sería listo, ya sabes, mandar a algunos de tus hombres cerca de aquí? ¿Qué pasaría si es que te delatan? Si te puedo decir la verdad, archivista Julie. Realmente no me preocupa nada de eso. Nathan, fuera. Esa perra no nos deja abrir la puerta. Queremos ver a Fleshcock. Nancy lo está cosiendo. Podrán verlo una vez que termine. No queremos verlo ahora. Audita esto. Él ha sido malherido. Si lo ven de esa manera, ¿qué es lo que crees que va a pasar? ¿Cómo es que sabemos que tu médico no va a limpiarlo? Yo no voy a dejar que lo haga. ¿Y por qué demonios tendríamos que confiar en ti, te grillas de azúcar? Porque él confía en mí. Y si se dicen ser fiel a él, entonces ustedes también deberían de hacerlo. ¿Cuál es el estatus? Ella me dice que el sangrado ha parado y que las heridas se han cerrado. ¿Qué él va a vivir? Aunque no se lo mereciera. Sí, bueno. Sí, él se va a nosotras también. Ella me dice que lo entiende. Pero que las infecciones suelen pasar no es verdad. Que las heridas tienden a tener septis. Que toma tiempo para poder limpiarlas completamente. Incluso que toma el tiempo suficiente para que el comandante jefe Nathan pueda llegar a nuestro rescate. Sí, eso puede ser verdad. Y también es verdad. Él viene. Así que necesitamos doblemente empezar a cranear. ¿En qué lado vamos a estar batallando? Ella me dice que los campesinos están locos, que nos empezaron a atacar. Yo le dije que era cierto. Pero no así los que son inteligentes. Me replica que el comandante jefe Nathan es una persona normal, como todas las otras personas que vienen por nosotras. No. Son soldados. Y nosotras somos soporte. Ya sabemos lo que eso significa. No nos van a salvar. Y no nos van a llevar lejos. Solamente están reuniendo inteligencia. Eso es todo. Si nos vamos con Nathan por haber limpiado a todos los soldados que aún sobrevivían aquí, nos van a encerrar. Y a cualquiera de las otras que le diga a Nathan que colaboró. Ella me dice que nos forzaron. En todo caso, Nathan no le importa. Eso es traición. Y es una ofensa bastante grave aquí, si puedo recordártelo. ¿En verdad confías en que todas cerraran la boca? ¿Incluyendo a los niños? Sí, eso fue lo que pensé. Parece que sus ideas se aclaran. Y por un momento dice que si en verdad me quiero enlistar a las filas del enemigo. Fleshcock me lo dijo. Parte de su creencia y su culto es que podamos emerger todos como una sola unidad. Ella me dice que estoy loca si cree que en algún momento eso puede llegar a pasar. Las personas y los campesinos. Juntos. Reforzándose uno al otro. Tapando sus debilidades. Tal vez y solo tal vez podría pasar. Tal vez este es el momento. La inteligencia es lo que te vuelve soldado. Tal vez nosotras vamos a promovernos sobre el comandante en jefe. Piénsalo. ¿De qué otra manera podríamos ganar nuestra libertad asegurada? No estoy a favor de lo que ellos han hecho. Pero tampoco quieras decirme y venderme la idea de que está bien lo que nos hicieron antes de que ellos llegaran. Ella me dice que tiene que cranearlo. Te entiendo. Yo también. Pero no tardes mucho tiempo. Si no tomamos una elección alguien más lo hará por nosotras. Estoy harta de los tal vez. Tenemos que decidir ahora. Dos días. A lo máximo. Antes de que el comandante en jefe Nathan llegue. Antes de que venga a volar cabezas y a despelucar cueros cabelludos. De cualquier manera creo que eso no importará cuando suceda. Por primera vez pienso acerca de que Fleshcock se ha limpiado. Después pienso en lo que hubiera pasado o lo que pasaría mejor dicho si es que nos emergiéramos. ¿Acaso otros infectados podrían creer eso? ¿Acaso otras personas podrían creer eso? El emerger es real o solamente un sueño totalmente loco de uno de los campesinos. Corrección. Uno de los campesinos y esta estúpida que está escribiendo este diario. Una de las acolitas de Fleshcock casi derriba mi puerta. Me dice que quiere verme. Archivista Quiero agradecerte a ti y a tu gente por habernos ayudado durante este conflicto inverosímil. Volstack también quería limpiarnos a nosotras. Era un enemigo común. Para serte sincero espero que haya más de esos allá afuera. Señor necesita descansar. Él tiene razón. Hay mucho que hacer todavía. Un esto no es verdad archivista Julie. No. No es verdad. Todos. Todos tenemos que estar listos. Déjenme preguntarles algo. ¿Ustedes creen en emerger? ¿En verdad creen en la idea? Nosotros creemos en Fleshcock y en Salt. Creeremos en el emerger. cuando veamos que funciona. Bien. Mi gente también. Ustedes simplemente hagan policías con los suyos y yo voy a asegurar a los míos. Espera. Yo sé por qué creo en Fleshcock pero me hace cranear. ¿Por qué es que tú crees en él? Bueno yo ustedes abusaron de nosotros pero es un minuto una hora un día un soldado un soldado me quitó todo durante toda mi vida si es que me puedo aliar con alguien creo que es con quien me haya hecho el menor daño al menos con ellos tengo una oportunidad de poder ser quien soy ¿no lo crees? sold tenía razón en verdad podemos aprender uno del otro había que hacer mucho trabajo hablar con mi gente hacer que entendieran que lo que se iba a hacer tenía que ser necesario después a los demás a los que tenían una vida más o menos ordinaria en este lugar a los que se encargaban de algo más que no fueran refuerzos lo triste es que la parte más confusa para ellos es que pudieran elegir qué bando querían tomar una elección fuera la que fuera no era muy común por aquí y después los soldados los cautivos tal vez la segunda parte más importante de todo esto porque la más importante eran los infectados coordinarnos coordinar todos los pensamientos que tuviéramos con ellos junto con los míos un error y eso sería el eslabón que nos llevaría a todos a ser limpiados el error de perder lo todo no no me disculpo por favor te pido una disculpa esto no es apropiado especialmente cuando estamos en en una situación que no requiere que sexemos siempre me pregunté qué es lo que se sentía tener poder no era un pensamiento que en verdad me quitar el sueño pero podría decir que era algo que se sentía muy bien vaya por fin llegaste comandante jefe neidán tenemos algo de información eso verdaderamente espero la archivista dijo la verdad parece que un motín es posible de hecho señor ya pasó vi varios campesinos que estaban tirando los cuerpos de algunos de sus colegas por encima de la pared mismos que su gente no es un gran número pero de verdad parece que solamente quedaron los idiotas desde la última vez que ellos entraron al asentamiento maravillosamente hermoso la archivista julie en verdad decía la verdad bien levántense es hora de caudita en las nuevas órdenes tendremos vehículos de asalto de uno se van a esparcir a tres vamos a atacar frontalmente la puerta principal nos quedaremos en el vehículo bajo cubierta por el mayor tiempo posible vamos a usar lanzallamas y después vamos a guiar a todos esos malditos campesinos hacia la puerta aquí aquí es donde el archivista dijo que la pared estaba todavía bastante dañada ella dijo que ya la habían reparado pero eso podría decirse que fue a medias la fuerza principal va a atacar aquí mientras los malditos campesinos están en la puerta frontal el objetivo es llegar adentro vamos a tener a los malditos campesinos entre nosotros entonces los vamos a limpiar con fuego sin embargo cabe la posibilidad de que traigan artillería pesada y bio bubis necesito voluntarios soldados a pie que puedan rastrear y destruir armamento pesado antes de que puedan traerla al juego señor puedo preguntar qué es lo que vamos a hacer con las cautivas si pueden libérenlas pero esa es una prioridad baja son soporte son pérdidas más que aceptables andando se acercan ya inició yo estoy aquí nuestro plan empezó a marchar sabíamos que iban a tratar de atacar la puerta principal para hacer una distracción así que les dije a los que son inteligentes que atacaran desde arriba con armamento pero que no se acercaran demasiado a ellos liberamos también a los shit fuckers para que pudieran hacer un poco más de daño a pie y que nuestros refuerzos se siguieran manteniendo alejados de el verdadero peligro que eran los soldados empezaron a usar el lanzallamas pero las pérdidas que teníamos verdaderamente eran números aceptables los shit fuckers empezaron a hacer su trabajo de una manera extraordinaria los más tontos empiezan a limpiar de manera excelente los vehículos de asalto bien algunos de ustedes ya les dijo que pueden usar la gasolina para usarla en su contra porque si no lo hicieron entonces va a ser muy difícil que ellos mismos lo deduzcan parecía que no podían con ellos el fuego los estaba consumiendo pero por qué demonios no se movían de allí la respuesta era muy obvia al menos yo que les di la idea de la pared que había sido reparada no mucho tiempo atrás ellos entraron a la par sabía que venían pero ahora ahora nuestra fe va a ser probada